Escuela de Artes Plásticas y Audiovisuales, 17 de marzo de 2020. Heroica Puebla de Zaragoza. Asunto, pliego petitorio. Doctor José Alfonso Esparza Ortiz, rector de la Benemérito Universidad Autónoma de Puebla. Presente. A través de este documento, enunciamos las exigencias y necesidades de los estudiantes de la Escuela de Artes Plásticas y Audiovisuales ARPA, mismas que se recopilaron durante diálogos entre el alumnado tras los eventos violentos suscitados el día 23 de febrero del presente año que involucraron el asesinato de los estudiantes Jimena Quijano Hernández, José Antonio Parada Serpa y Francisco Javier Tirado Márquez, alumnos de la Benemérito Universidad Autónoma de Puebla y de la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla, así como del ciudadano José Vital Castillo. Tal injusticia motivó a la Facultad de Medicina a convocar a las demás unidades académicas de la UAP a sumarse a un paro total de actividades tanto administrativas como académicas que comenzó el 26 de febrero del presente año, hecho que resultó en una atmósfera de diálogo entre los alumnos de cada facultad en paro, en pro de solucionar problemáticas locales de cada unidad académica para con ecos en toda la universidad. En el caso de nuestra unidad académica, la negligencia de la actual dirección y administración en materia de violencia de género e integridad estudiantil atentan día a día con la libertad de los estudiantes de asistir a clases en un entorno seguro, hecho que repercute directamente en la calidad educativa de cada colegio y atenta contra el desempeño óptimo de las habilidades profesionales de los estudiantes. Por lo tanto, estamos dispuestos a tomar las acciones necesarias para que nuestras peticiones se lleven a cabo. Buscamos soluciones precisas y no admitiremos que la solución se aplace o sea ignorada. 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 Se aplace o sea ignorada.